Este programa es presentado por Megatech Shop, tu solución en uniformes. Carbón la Monserratina, somos los artesanos del sabor, también en tu cocina. Humor y cocina, Baila Monserratina 3.0 Mira, está casi listo ya, pero menos mal que está casi... Uy, qué bien huele esto, ¿eh? Es muy rico. Es un invitado, yo creo que es chévere, ¿oíste? En lo malo de él, es que él le gusta comer mucho y cocina poco. Como casi todos los invitados que tenemos en este programa. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque si la gente... Así no nos critican. Es verdad. Ah, mira, están torando el timbre. ¡Tin-Cling! ¡Tin-Cling! ¡Buenas! ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Estás en Canarias? Estaba, pero ahora estoy aquí. ¿Qué tiempo vas a estar acá? Voy a estar hasta que se termine la comida. Por supuesto, por supuesto. Además, si tiene muchos seguidores, el que está siguiendo puede darle clic y seguir más. Ah, claro. Porque todo eso con un solo clic se resuelve el mundo de la tecnología. Hay que hacer un juramento. Sí, un juramento. Es verdad. Montefi. ¿Qué hace ahí? Dame la espalda. ¿Perdón? Laureano. Señor. Que tenemos una sorpresa. ¿Qué? Señor. Tú abre los brazos. Ok. Vamos a volar. Respira. Ajá. O algo. Esto es una filipina. Sí. Como la que tenía Vargas Llosa. Antes de empezar, tenemos que juramentar. Levanta el brazo aquí. No, el brazo aquí se levanta el derecho cuando se juramenta. Vas a jurar. Puro. Tú hoy. Sí. Y tú hoy. Yo hoy. Ajá. Porque tú y yo. Tú hoy. No tú, sino yo. Dios mío. Quien sea hoy. Quien sea hoy. Va a ser el padrino. Va a ser el padrino. De este programa de YouTube que se llama... Humor y cocina by Monserratina 3.0. 3.0. Y tú eres nuestro padrino. Ay, qué pico. Entonces, más a la mano. Ah. Ya, pero... Puro, puro. A ver. ¿Cocinas en las Islas Canarias? Yo cocino en todos lados. Pero dime por este plato, ¿verdad? Allá hay muchos platos. Por ejemplo, se usan mucho lo que llaman ellos las garbanzas. ¿Qué es eso? Eso es un plato que se hace con garbanzos. Se le pone choricito. Y después se hace un guiso. Se le ponen unos alinios. Y se come y es muy bueno. Puedes tener que llevarte entonces los chorizos de Monserratina. Que son divinos. Para las garbanzas. Pero hoy te tenemos un menú muy especial y que lo ha hecho mi querido y estimado amigo Víctor. Correcto. ¿Cómo es? Hoy vamos a preparar un pimentón relleno de chistorra al vino. Vamos a ponerle este excelente arroz. Mira. Este es un arroz que tiene maizitos, petit pois, y sus otros componentes. Y tiene ajo, cebolla. Ajo, cebolla, tomate. Pero para que la gente lo haga en su casa. Es lo que hay que hacer aquí, Laureano. Comer. Y empezar a hacer clic. Cuando hace clic, Laureano va a su casa y hace chistes. Buenísimos los chistes de Laureano. Buenísimos. Buenísimos. ¿Verdad? Ah, que otro le dice al otro. Está muy fresca la mañana. Ese sí, como querés de hoy. Está horrible. Este es tan malo. No, vale. Mejor que te vaya a ver. No, vale. Sinceramente. Pruebame empezando. Tú con ese chiste así. Vamos a ponerle de acompañamiento una espumita de parmesano así clavadita. Que se va a hacer de lo más bello. A ver, te la vamos a hacer. Eso me gusta. Yo soy hermano de la casa. Y aquí, mientras tú hablas tontería, unos pasapalitos que son de lo más sabroso. Que son los untables conserrativos. El de chorizo ahumado y el de morsillo. Ahí lo tienes. Pruebenlo de gusto. Bueno, perdonen el chinazo, pero yo voy a pedir el de chorizo. Lo coche. Este es un programa de cocina de verdad. O sea, uno puede hacer esto. No. Me parece. Y usted que explícale a la gente cómo se va a hacer ese pimentón. ¿Qué hay que hacer? Se le corta la parte de arriba para que quede de adorno. Luego se limpia bien porque la parte interna de venas y las pepitas producen amargor en la preparación. Y mientras tanto, entonces vamos a poner en nuestra sartén con un poquitico de aceite, trayetorra, pimentón, perejil, ajo le potiste. Y ajo. Y ajo. Y ajo. Ah, ok. Eso. Ahora, para probar cómo está de tomar ese vino. Oye, pero qué belleza de copa. Oye, este es de tomo fino, este es de tomo fino, este es de tomo fino. Sí. Y aquí está, mira. La morcilla, gran señora, digna de veneración. Qué horonda viene. Qué bella. Parecedme Inés que viene para que demos con ella. Mira, oye. Y aquí le lanzó a mi padre, tenía poemas de cochino. Sí, sí, claro. Qué elegante. Señoriano. Real y fino. Cortóse la trompa. Un elefante. Con tal de satino que se convirtió en vulgar cochino. Por más que te la eches de fino. Morirás como un cochino. Claro, que lo confundieron con un cochino y lo le dieron. Por más que te eches de fino, morirás como un cochino. Da dolor, pero es así. Y tan inteligente también. Yo tengo una novia que le decían la cochina. ¿Sí? Me voy a preguntar. Mejor no te preguntamos por qué. Porque estaba en Rosa. Ok, ok. ¿Cómo es eso que en las Islas Canarias comen papas y gofios con todo? ¿Por qué es eso? Bueno, las papas es parte de la cultura. Las comen arrugadas, las comen guisadas, las comen horneadas, las comen fritas. De todas sus variedades. Además, tienen distintas variedades de papas. Por ejemplo, tienen una papa que llaman quinegua. Que realmente el nombre original es King Edward. Porque eran las papas preferidas del rey de Inglaterra. Pero como los canarios no sabían decir King Edward, dicen quinegua. También la comida canaria tiene mucho que ver, por ejemplo, que coman papa, que la papa tiene que ver con la conquista. Sí. Porque la papa no existía en África ni en Europa. A pesar de lo que creen los canarios, la papa es americana. Los canarios creen que la papa fue de Canarias a América y no fue exactamente al revés. Y tú, me imagino que tú haces quedar bien a los venezolanos allá explicando que la papa fue de América. La papa es americana y el maíz es americano. Ahora, lo que no es americano y uno siempre piensa que es americano es la caña de azúcar. La caña de azúcar fue traída a América. ¿De la India? De la India fue a África y de África en Canarias. Una de las cosas que pasaban en Canarias es que los cultivos que iban de América a Europa los aclimataban en Canarias para que se fueran adaptando. Y los cultivos que venían de Europa a América los aclimataban en Canarias. Uno de esos fue la caña de azúcar. ¿Usted sabe cosas inútiles? Absolutamente. ¿Es interesante? A mí en mi casa me llamaban el pequeño Larousse. Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Tenemos que irnos, ve acá. ¿Cómo que tenemos que irnos? ¿Tú te vas a encargar de esta cocina porque él y yo tenemos que hacer un reportaje? Bueno, se supone que él es un experto. ¿Tú eres un experto? Ya venimos un momentito. ¿Cómo que ya viene? Quédate. Es más, te voy a dar el honor que le pongas el vino porque tú eres el padrino. Ah, ok. Si tú eres el padrino y no te gusta el vino, ¿para qué vino? Tenemos un reportaje, llegamos tarde, vente. ¿Ya venimos? Ay, Dios mío, me dejan a mí en este lío. Mientras Laureano se quedaba cocinando y hablando solo, Víctor y yo dimos una vuelta por la fábrica de la Monserratina en las tejerías. Al principio nos asustamos porque creímos que el proctólogo nos revisaría al entrar, pero era simplemente el uniforme que deben usar los trabajadores por protocolo. Tuvimos el grandísimo privilegio de ver el proceso de elaboración de uno de los productos más exquisitos del mundo, las chistorras de la Monserratina. La carne hace un recorrido riguroso, la muelen, la sazonan y la pasan por un tobogán de parque de diversiones. Después, unas manos prodigiosas comienzan a embutir el manjar en medio de los más estrictos controles de calidad y de las miradas insaciables de Víctor y este servidor. Mmm. Una vez atadas las puntas de las chistorras, se guindan en ganchos y se almacenan en una especie de spa para embutidos. Música Los trabajadores son delicados y eficientes, pero incapaces de regalarnos un mordiquito de chistorras. ¡Pichirres! Al ver las chistorras salir disparadas, solo podíamos pensar en tres cosas, pan, vino y todos los chinazos que se cantan aquí diariamente. Luego, las insuperables chistorras son ordenadas y empaquetadas con precisión. Nos convencimos de que una fábrica alemana luciría desorganizada al lado de la nuestra. Una vez empaquetadas, se etiquetan. Es el sello de calidad que solo puede darles la marca Monserratina. De ahí, pasan a una caja de embalaje para llegar a todos los paladares de Venezuela. Música No vino. Él me dijo que le pusiera vino y yo se lo voy a poner. ¡Eh! 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 Está poniendo el vino! ¿Es que a este mundo vino y no le gusta el vino o qué vino? Pero tú eres loco, le pasa coleto a la playa. Mira, esto era lo que te decían. Así ya la hacían la conchita. Milagro que esa relación haya durado tanto. Bueno, porque se le escapaba. Sí, claro. Y tú no vas a meter ahí. ¿Perdón? Muy bien, guajabilla. Esta es una belleza. Esta es una fita para el horno, ¿verdad? Sí, señor. Guau. ¿Y qué hubo una tragedia? ¿Cuál es una tragedia? No, que bueno, Claudio llegó de visita en la pandemia y bueno. ¿Y qué? Le agarró la pandemia en mi apartamento. Yo veo un apartamento tipo repaso porque eso no llega ni a estudio. Coexistir tres meses seguido con esta personalidad en esta actitud, ya ustedes se imaginarán que es una cosa trágica en mi vida. Va bien. Fíjate que yo te voy a decir algo. Yo hice unas relaciones públicas ahí en ese edificio. Que yo me hice amigo. Laureano nació ahí y no tiene tantos amigos como yo. Te muero, yo me hice amigo hasta del policía de la cuadra. Sí, el policía cuando salió al mercado, salimos juntos, no se podía salir y entonces el policía, la Guardia Civil nos para. Y dice, ¿a dónde vais vosotros? No, al mercado. Pero ¿por qué vais los dos si viven en la misma casa? O sea, que vaya usted y el abuelo, que vuelva a casa. Eso está bellísimo. Yo me lo comería ya así. Mira. Vamos a una música de horno. No, 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 no. Me encanta. No es por nada. Es que es música de horno. Es una música cálida. Ok. ¿Qué es esto, Mexico? Laureano, ¿tú estás apurado o no? Vamos con el oráculo del parrillero. Ya venimos. Hola, ¿qué tal? En el oráculo del parrillero, la Gina de las Brasas, Raime Camacho. ¿Sabías que existen varios tipos de puntas en una raza? Bueno, esta que tengo acá específicamente es una punta trasera. ¿Ok? También existe lo que es punta de ganso y punta paleta. Ojo, son cortes totalmente diferentes. Que son muy sabrosos, que son muy ricos, que tienen diferente pernicidad. Pero son diferentes. Punta trasera. Debe pesar entre 800, 1,200, 1,500, dependiendo del animal. Importante. Cobertura de grasa. Pareja, lisa, prolija. Lo que se conoce como los tres ojitos. Uno, dos, tres ojitos. Eso te puede dar una característica en que es punta trasera. Importante. Una cuarta y dos dedos. Aunque, vuelvo a repetir, dependiendo del tamaño del animal, no es una regla. Es tipo ovalada. Que puede ser derecha o puede ser izquierda. Tenemos la punta de ganso, que tiene la forma como de un arlequín en la punta. Que ni que hagan lo que hagan, le pueden quitar esa forma de arlequín. ¿Ok? Tiene un poquitico de grasa, pero su característica principal es que va a ser una punta que realmente va a ser como así, muy forzada. La punta es muy forzada, exactamente como el sombrerito de un arlequín. Aunque tiene muchísimo sabor, es más resistente a la mordida y realmente es como especie de un engaño que le están haciendo a las personas, cambiando una punta por una punta de ganso. Y la punta paleta que viene del cuarto delantero, que es la que conocemos nosotros los parrilleros como el flat iron. Que es una pieza realmente exquisita, que no tiene grasa, pero te la cortan en forma de punta y de verdad que pasa muy bien. Y es una parte de la red que podríamos decir que es una de las más exquisitas. ¿Ok? Ya lo sabes. Esto se llama espuma de parmesano. Es una galletita realmente. Es una galletita. Ah, pero eso no lo sabía hacer yo. Se hace en sartén de teplón porque si no se pega. Claro. Y con un buen parmesano como ese que nosotros compramos. Parmesano Ruggeri. Ruggeri, cada que son hermanos de la espuma. Y parmesano. Se hace con el sartén caliente. ¿Y? ¿Y juegas así? Sí. Ajá. ¿Y lo veas que se enfríe? Están... ¡Ah! Dos minutos después, el primer mentón va a estar. Vamos, un aplauso, vamos. ¡Eh! ¡Bravo! Sí. Ya puede salir. Laureano, este es un momento sublime. Vamos a poner música. Señores editores, pongan música bonita. Las cuatro estaciones de Vivaldi. La historia del pimentón se remonta a Francia. Cuando el primer pimentón relleno se hizo del poder y lo llamaban... Víctor, te felicito por este arroz tan maravilloso que te ha quedado, mira, sueltico. Eres un mecenas, un me desayunas, un me almuerzas. ¡Pongan música! ¡Pongan música! ¡Ah! Sí, para que haga el pecito. ¡Oh! 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 ¡Qué detalle! ¡Oye, pero qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Ah! Y esto se pone aquí, un ladito. Es una maravilla. Realmente... ¿A lo tenés? Muy bien decorado. Ya, fíjate. ¡Señores! ¡Acción! ¡Diga acción! ¡Acción! ¡Exactamente! Es lo que yo pensaba hacer. Así y así, ¿no? ¡Correcto! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Mmm! 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 Esto es bien bueno para que te ganes a tu suegra. ¡Wow! Y la suegra también es estrelleza. ¡Sí! Con permiso. Ya que la suegra son para toda la vida. A ver. ¡Mmm! ¿Qué tal? ¡Está buenísimo! ¡Está valiente! Vamos con los pimentones asados rellenos de chistorra al vino y espuma parmesano. Atención con los ingredientes. Cinco chistorras. Monserratinas picadas finitas. Una lata mediana de tomates enteros. Un ramillete de perejil picado bien fino. Un pimentón mediano cortado en cuadritos. Una taza de vino tinto. Y cinco dientes de ajo. Para el relleno de chistorra dejamos calentar en una sartén una cucharada grande de mantequilla. Agregamos las chistorras monserratinas. Agregamos los ajos machacados y dejamos sofreír. Después agregamos los tomates que los vamos a deshacer con una cuchara. Le sumamos el pimentón y el perejil picado. Echamos el vino y a revolver. Agregamos sal y pimienta al gusto. Esperamos de 15 a 20 minutos a que se haga la salsa. ¿Qué hacemos con el pimentón que vamos a rellenar? Cortamos la parte superior y guardamos la tapa para decorar y que se vea cuchi. Ahora vamos a hacer sufrir al pimentón porque lo vamos a descorazonar. La idea es que lo dejemos bien raspado en su interior, pero con cuidado. Al final, lustramos al pimentón con mantequilla por dentro y por fuera se ve bello. Al final, rellenamos el pimentón con las chistorras al vino y lo llevamos al horno a 180 grados centígrados durante 30 minutos y listo. La espuma de parmesano es como una galleta que se hace con una sartén dejando calentar un hilo delgado de aceite. Echamos una cucharada grande de queso parmesano hasta que se derrita. Cuando se dore, lo recogemos con una espátula y dejamos enfriar en un plato aparte. Queda de lo más bonito. Usted le preparará este plato a su pareja y téngalo por seguro que tendrá su merecida recompensa morosa. Algo así como el postre ideal de esta maravilla. Llévate esto ya porque el programa se acabó. Ya te lo para tu casa. Llévalo a tu esposa. Gracias por invitarme. Bienvenido. Si tiene una bolsa. Tiene para tu suegra, para tu suegra y la estrelliza. Para que cansa para todo el mundo. Con este. Con eso vaya pues. Un aplauso para Laureano. Gracias. Bueno. Y este programa ya se acabó. Yo creo que no pagó. Déjame seguir. Eh, 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 eh. Epa. Bueno, eh, eh. Bueno, esto es el programa que se llama Humor. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la otra parte? Humor y Cocina by Montserratina 3.0. Pero venga a decirme lo que es. Vete. Epa y Laureano. Hay que ponerle el canal YouTube. O sea, hay que suscribirse al canal YouTube. No me pongan así otros dos. Porque es que son. No, no. Toma, llévate esto también. Llévate. Ya, pero. Llévate el arroz y lo rellenas allá. Bueno, vete pues, vaya. El vino. Toma, toma. Te dejo la. No, 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 no. Levanta ahí, levanta ahí. Levanta ahí. Ajá. Ajá, así. Ajá. Bueno, chao. Saludos a la estrelleza. Bueno, señores. Te sigo con la cuenta. Bueno, Víctor. Entonces, Víctor. ¿Dónde está Víctor? Víctor. Voy a ver si le cobro al señor. Pero bueno, pero por favor. Le voy a cobrar al señor. Humor y Cocina by Montserratina. Se acabó. Pero viene otro día, otra vez. Recuerden. Chiqui, 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 chiqui. ¡Ey! ¿Qué haces por allá? ¿Qué? ¿Qué haces por allá? ¡Víctor! Yo también quiero. Megatec Shop. Tu solución en uniformes. Carbón la Montserratina. ¿Cómo hacían ustedes cuando yo no venía de invitado al programa? Para eso te invitamos. ¿Cómo? Arriba hasta para allá. Muy buenos cocinando. Arriba hasta para allá. Ya va, ya va, ya va. ¿Vitado no se supone que uno lo invitan como para homenajearlo? No. Bueno, sí, pero... ¿Y por qué me pones a trabajar? ¿Qué? Tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias!